amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marcos estás en tu canal a full remodelación en esta ocasión quiero darte un pequeño tip un vídeo muy cortito de algo que puede servirte y como te dije va a ser muy corto tengo que hacer un agujero en la cerámica para él para la ducha entonces el agujero yo tengo un beat que compré y quiero ver si es que realmente funciona y ya estaba empezando a hacer pero quiero compartir contigo y a ver cómo es que funciona esto voy a seguir las instrucciones y vamos a ver si es que nos si es que nos funciona amigos entonces vamos a ver y espero que veas el vídeo saludos amigos entonces vamos a perforar y yo lo estoy mojando con una esponja y en las instrucciones del fabricante me dicen que ponga a 45 grados no así sino que a 45 grados hasta encontrar el caminito y luego vamos poco a poco moldeando le hasta perforar el agujero vamos a ver si nos sale bien entonces miren amigos si se va mejorando entonces las instrucciones de la broja me dice que vaya una vez que ya voy a encontrando el caminito voy siguiendo un poco más a los lados y luego tengo que ya ir hasta perforar entonces vamos a seguir las instrucciones miren amigos y esto es como lo que perforo vea y el el agujero es perfecto miren entonces amiguitos miren esta herramienta funciona de maravilla es de marca rigid y cuesta 22 dólares este kit lo tuve que comprar porque siempre hago trabajos de de instalación de cerámica y siempre hago agujeros para pasar las tuberías y todo eso entonces me gustó como trabaja miren lo deja el agujero perfecto entonces eso era el vídeo este corto vídeo para todos ustedes amigos para que puedan invertir y acelerar sus trabajos saludos gracias por todo bendiciones amigos saludos saludos